estamos haciendo aquí lo que se puede por salvar la bocina no vayas a dejar que la nave se caiga que opinan? pero se salvó la música? yo creo que ahí cabe ya sea Ana o Ponchito ¿Dónde? 1, 2 a ver intentalo yo ya te estoy en cuenta siiii se armó se logró el objetivo pusieron al más enfermo al más enfermo hinchado lo metieron ahí y los payasitos en oye si es cierto estaba enfermo este wey no 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 vuelvo a ser, este error es cosa de ayer. No sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó. La carta que escribí con las palabras, que sembraste en cada beso que te di. Y con el tiempo te pensaba enferrada a mis manos, y con la lluvia consolabas tu ausencia en los años. Y con el tiempo yo sabía que algún día morías por volver. Te lo dije cantando, te lo dije de frente. Volverías conmigo, volverías porque no quieres perderme. Por nuestro cangrillo, no debes llorar. Deja que sigan diciendo, que hablen, critiquen, todo el amor que yo te doy. Deja que sigan. 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 And all I am saying is we gotta believe I'm a child of love and love, you're not together I'm a child of love and love, you're not together I'm a child of love and love, you're not together One, two, three, the family 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 One, two, three, the family